El PSG destituye a Thomas Tuchel ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. El diario francés L'Equipe ha sacado en el día de hoy la información de que el PSG ya ha comunicado su destitución a Thomas Tuchel. Aún no es oficial, pero parece que será cuestión de horas, cuestión de días, quizás por las fechas en las que estamos, que se comunique de manera oficial la salida del técnico alemán. Y es que parece que el PSG quiere darle un nuevo impulso a su proyecto deportivo con la salida de su actual entrenador. Recordemos que Thomas Tuchel llegó al PSG en el año 2018. Esta era su tercera temporada al frente del equipo francés. No le había ido mal en estas campañas, sobre todo en busca de conseguir ese gran objetivo de la Champions League. La temporada pasada se quedaron muy cerquita, llegando a la final de la Champions, aunque cayendo contra el Bayern de Múnich. Tuchel, la verdad es que desde el minuto uno contó con mucha confianza por parte del PSG. Que llegaba después de haberlo hecho bien con el Borussia Dortmund, aunque tuvo una salida un poco abrupta, por diferencias con la cúpula directiva. Consiguió ganar la Copa de Alemania con el Borussia Dortmund. Y llegó al PSG con un proyecto que ya conocemos todos, con los Neymar, Mbappé, Di María y compañía. Con ese gran objetivo de ganar la Champions League. Después de estas dos campañas, en Francia ha sido campeón de la Copa de la Liga y también de la Copa de Francia la temporada pasada. Al igual que ha ganado dos Ligue 1 y en lo dicho, llegó a la final de la Champions League la pasada temporada. Esta campaña, la verdad es que tampoco le iba mal la cosa. Consiguió quedar primero de grupo en Champions League. En un grupo donde estaba RB Leipzig y Manchester United consiguió pasar como primero a la siguiente ronda. Ya sabemos que se enfrenta contra el Barça en octavos de final. Pero además de eso, en la Ligue 1 la cosa no le iba tan sumamente bien. El PSG marchaba tercero a un punto de liderato. Venía de perder contra el Lyon, de empatar contra el Lille, que son los dos equipos que tiene por delante. Pero justamente en el día de ayer jugó contra el Strasburgo y ganó por cuatro goles a cero. Parecía que la cosa estaba calmada. Pero no, el descontento de la directiva del PSG ha sido notable y ha tomado esta decisión el equipo francés. La verdad es que si tienes que echar a tu entrenador, siendo un equipo de Francia, en algún momento este es el momento más idóneo. ¿Por qué? Pues porque hay parón en el fútbol francés hasta enero. Entonces es un buen momento para ajustar piezas, para retocar un poquito la planificación, el proyecto deportivo. Y yo creo que ese es el principal motivo de echar a Thomas Tuchel. No le echan por golear al Strasburgo, sino que le echan porque la decisión va un poco más allá. Y es que como bien comenta Leipzig, el PSG estaba molesto con Thomas Tuchel. Había cierto descontento ya de por sí con el juego del PSG, con los resultados obtenidos. Pero también hice una entrevista el otro día en Sport 1, medio de comunicación alemán, que según Leipzig ha sido la gota que colmó el vaso. En esa entrevista pide un poco más de reconocimiento. Thomas Tuchel dijo que parecía que al tener un equipo como el PSG, con Di María, con Mbappé y con Neymar, era normal que ganaran en Francia los partidos. Y como que le faltaba el reconocimiento que ellos merecían después del trabajo realizado con el PSG. No lo tenía Thomas Tuchel, se quejó acerca del tema. Y también se quejó un poco de lo que significaba entrenar a un equipo como el PSG. Dijo que había muchas influencias, que a él le gustaba el fútbol y que él solamente quería entrenar. O sea que estaba un poquito también cansado de la farándula que significa entrenar al PSG, con jugadores tan mediáticos como Neymar, como Mbappé, como compañía, con tantos rumores día sí y día también. Así que ha sido un cúmulo de cosas lo que ha provocado esta decisión del PSG, que como hemos comentado en el momento que estoy grabando este vídeo aún no es oficial, pero parece que va a serlo. La salida de Thomas Tuchel. El PSG busca darle un cambio de rumbo al proyecto, que la verdad que es que en esta campaña le estaba costando arrancar. Y no le habían lo mejor capaz de conseguir los objetivos. Como comentó Thomas Tuchel en esa entrevista, siempre hay expectativas muy altas con este PSG. Y quizá por estas palabras, al igual que por estas últimas sensaciones en cuanto a juego, en cuanto a equipo, pues desde la cúpula directiva del PSG han tomado esta decisión. Hay que recordar también que cuando llegó Thomas Tuchel, el director deportivo era Antero Enrique, que ya se fue del equipo francés. Ha vuelto Leonardo al equipo francés tomando decisiones. Y parece que la última que se ha tomado desde el PSG ha sido la destitución de Thomas Tuchel. Estamos hablando de muchos entrenadores como posibles sustitutos. Es difícil saber quién va a entrenar al PSG. Obviamente desde el equipo señalan a Pochettino, que es un técnico llamado a entrenar al PSG. Se ha hablado mucho acerca del argentino, porque recordemos que como futbolista jugó y llegó a ser capitán del PSG. Así que obviamente después de su buen hacer como técnico en Inglaterra, tanto en el Southampton como también en el Tottenham, antes estuvo en el Español, en la Liga Española, pues lo dicho, que a lo mejor Pochettino da ese salto rumbo al PSG, regresando al que fue su club cuando era futbolista. Otras opciones que señala el equipo son por ejemplo Massimiliano Allegri, que es el técnico de categoría, el técnico top, que está sonando para varios clubes después de su buen hacer en Italia con el Milan y con la Juventus. También son a Thiago Mota, según comentan en el equipo, otro ex jugador del PSG que precisamente ya tiene experiencia en el club como entrenador. Estuvo entrando al sub-19 y también luego se marchó a entrenar al Genoa en el año 2019, donde dirigió al equipo italiano 10 partidos. Ya jugó antes en el Genoa y se puso a entrenarle, lo dicho, 10 partidos, Thiago Mota. No sé, hay muchas posibilidades, pero obviamente la principal, el favorito, el que está en la pole position para ocupar ese banquillo del PSG, es Pochettino, por experiencia, por trayectoria, además también por ese vínculo que tuvo con el PSG en el pasado. Estaremos pendientes, lo contaremos por aquí, pero actualmente esta es la situación. Thomas Tuchel va a ser destituido como técnico del PSG, ya se lo habrían comunicado, pese a ganar su último partido, buscan hacer un cambio de rumbo dentro del proyecto con esta salida y habrá que estar pendientes de quién es su sustituto. Se está hablando de muchos nombres, obviamente prisa no hay, hasta el mes de enero no regresa la Ligue 1 y en ese momento pues el PSG ya tendrá que tener un nuevo entrenador. Esto en clave Barça pues puede afectarle respecto a esos octavos de final, debido a que a ver con qué proyectos se encuentran, qué hace el técnico nuevo del PSG, si consigue darle ese nuevo impulso al equipo, si el equipo va peor, mejora, va a ser un poco lo que hay que ver en esta campaña. Recordemos que por ejemplo el Bayern de Múnich en la temporada pasada cambió de entrenador a mitad de temporada y luego mira si le fue bien la cosa que ganó todos los títulos, así que esto de cambiar de entrenador no siempre es negativo, cuando el proyecto necesita un cambio de impulso, muchas veces puede ser positivo cambiar de entrenador, como ha decidido hacer el PSG, o sea que es arriesgarse. Y también con el tema Messi pues puede ser importante un cambio de técnico y más con la llegada de Pochettino, una persona que siempre ha hablado muy bien de Messi, argentino también, así que cuidadito si finalmente fichan a Pochettino, que esto puede acercar a Leo Messi al PSG. Quién sabe, ¿no? De momento el futuro de Messi está dando mucho que hablar y su vinculación con el PSG de cara a un posible fichaje pues sigue estando encima de la mesa. Iremos contando por aquí lo que vaya sucediendo respecto a Thomas Tuchel cuando se confirme esa destitución y también cuando se confirme quién es su sustituto. Y me gustaría conocer tu opinión acerca de esta salida de Thomas Tuchel, ¿qué te parece? Déjala abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo y te espero en el siguiente. Cuídate mucho y sé feliz, que es lo importante. Chao, chao. Adiós. Invincible Invincible